Antes de visitar Alemania, lo primero que se me venía a la cabeza era Berlín. Múnich también estaba en mi radar, pero más que nada la asociaba con marcas de autos, no tenía ni idea de cómo era la ciudad. Y por supuesto relacionaba el país con la Segunda Guerra Mundial, el Muro de Berlín y esa parte de la historia. Esas eran mis vagas ideas de Alemania, pero en el último año visité nueve ciudades, ocho de ellas haciendo house-sitting, pero sea cual sea tu forma de viajar, con este video quiero ayudarte a tener un panorama más claro de qué destinos puedes visitar en Alemania. Ya sea que estés pensando si vale la pena o no, o si ya tenés la decisión de viajar, pero todavía no tenés claro el itinerario, voy a presentarte los lugares que conocéis para que los tengas en el mapa y quizás también termines incluyendo alguno de ellos en tu recorrido. Siete de estos lugares son bastante turísticos, pero los otros dos me atrevo a decir que la mayoría no los conocen, lo cual los hace más atractivos, así que si te gusta descubrir lugares nuevos, quédate hasta el final. Puede ser que Frankfurt no sea la primera ciudad que se te cruza por la cabeza cuando pensás en Alemania, pero definitivamente tiene su encanto y un montón de lugares que justifican su visita. Es conocida como el corazón financiero de Alemania, lleno de rascacielos imponentes que forman una skyline única en todo el país, pero Frankfurt es mucho más que su distrito financiero. En la ciudad vieja podemos ver su plaza principal reconstruida junto al antiguo ayuntamiento y sus típicas casitas de entramado de madera. Pero además de esta plaza que es el punto principal, podés caminar por sus calles adoquinadas, descubrir plazas históricas y disfrutar de cafecitos al aire libre. Aunque esto depende de en qué época viajes, yo estuve en julio y me tocaron unos días hermosos, bastante calorcito. La Catedral de San Bartolomé, con su torre que seguro vas a ver más de una vez, es un lugar para no perderse, además de entrada gratuita. Y si te gustan los museos, la orilla de los museos en la ribera sur del río Meno tiene muchos museos para explorar, desde arte hasta historia natural y cine. Y si lo tuyo es la naturaleza, también tenés lugar en Frankfurt, porque en la orilla del río tenés espacios verdes con bancos y espacios para hacer picnic, pero también hay un jardín botánico a pocos pasos del centro de la ciudad. Estos son solo algunos de los tantos lugares que hay en Frankfurt, a pesar de su fama como centro financiero, ya ves que ofrece una mezcla de historia, cultura y modernidad. Para mí es una ciudad de contrastes, así fue como la bauticé en el video que hice sobre Frankfurt, que te lo dejo en la descripción, así puedes conocerla más en profundidad. Y una ciudad que se puede visitar en el día desde Frankfurt es Heidelberg, aunque sí puedes quedarte más tiempo o aunque sea una noche mucho mejor. Yo estuve unas horas y me quedé con ganas de más y varios lugares pendientes. Heidelberg es una pintoresca ciudad ubicada en el valle del río Neckar, famosa por su castillo que se alza sobre la ciudad vieja y que ofrece vistas panorámicas. La ciudad vieja, con sus callecitas empedradas y casitas tradicionales, es el lugar perfecto para caminar y perderse, pero igual algunos puntos destacados son la Iglesia del Espíritu Santo y la Universidad de Heidelberg, la más antigua de Alemania. Un lugar que me quedé con muchas ganas de visitar, que si tienes oportunidad parece que vale mucho la pena, es el Camino de los Filósofos, un sendero rodeado de naturaleza que dicen que culmina con una de las mejores vistas. Para descubrir más lugares y cosas que hacer en esta encantadora ciudad, y también cómo llegar desde Frankfurt, te dejo el video en la descripción. Desde Frankfurt también se puede visitar Oberursel, este destino no es turístico, no lo pondría como un imprescindible. A mí me gustó mucho, pero es un lugar recomendado para quienes buscan lugares menos concurridos, más locales y salirse un poco del itinerario típico. Si estás en este grupo de personas y te decidís a visitar Oberursel, te recomiendo que vayas un sábado, así puedes disfrutar del mercado, que estaba muy animado. Además, un montón de cosas ricas, los panes que probé estaban deliciosos. Además de recorrer el mercado, camina por el centro, que es pequeño, pero tenés la plaza, una iglesia y callecitas pintorescas para recorrer. Y después te sugiero hacer una parada en este restaurante, ya sea para ir a tomar una cerveza o para comer. El jardín cervecero estaba genial, mucho ambiente, la cerveza deliciosa, la comida también muy rica, con varias opciones veganas. Y nos vamos para Colonia, en el oeste de Alemania. Es famosa por su catedral, una de las más emblemáticas, no solo de Alemania, sino de Europa. Pero si bien es lo más icónico, hay mucho más. El casco antiguo tiene pintorescas callecitas, plazas históricas, museos de primer nivel, el museo del perfume. Algo para destacar es que acá se inventó la Colonia y podés conocer su origen. Y algo de lo que estoy segura que te interesa si visitas Alemania es la cerveza. Hay un montón de bares, restaurantes y cervecerías para saborear la famosa cerveza Kolsch, símbolo de Colonia. En la descripción te dejo un video contándote más lugares y cuál es la cervecería más tradicional y la segunda más grande de Alemania que te sugiero visitar en Colonia. Continuamos nuestro viaje por Alemania con una parada en Dusseldorf, que se puede visitar en el día desde Colonia. Esta ciudad, a orillas del río Rhin, destaca por su prestigioso distrito de moda, repleto de marcas de lujo. Si bien te recomiendo pasear por esta calle. Desde mi punto de vista, la ciudad tiene cosas mucho más interesantes. Para empezar, la ciudad vieja es conocida como el bar más largo del mundo porque tiene más de 260 bares y cervecerías donde se puede degustar la Altbeer, una cerveza tradicional que define la esencia de esta ciudad, que podemos decir que es la enemiga de la Kolsch de Colonia. Hay cierta rivalidad entre estas dos ciudades. Y en el casco antiguo tenés un paseo junto al río, plazas históricas, edificios antiguos, museos y un poco más alejado del centro, está este conjunto de edificios que diseñó el arquitecto Frank Gehring y que más allá del edificio, todo el área me encantó. Dejo en la descripción el video de Dusseldorf con todos los lugares detallados por si te decidís a incluirla en tu itinerario. Siguiendo nuestro recorrido por Alemania, llegamos a Múnich, la capital de Baviera. Esta ciudad es famosa en todo el mundo por su Oktoberfest, pero Múnich es mucho más que cervezas y festivales. Esta plaza es el corazón de la ciudad donde vemos el nuevo y el viejo ayuntamiento. Debo reconocer que esta plaza me impactó, me pareció muy bonita. Creo que la pondría en el puesto número uno comparándola con las plazas de las otras ciudades que visité de Alemania. El casco antiguo en general es muy bonito. Hay varias iglesias para visitar, mercados, plazas, edificios inspirados en la arquitectura italiana. La historia detrás de cada uno de estos lugares es muy interesante. Bueno, la historia de todos los lugares es interesante. Pero en Múnich hay muchos eventos que destacan, sobre todo relacionados a Hitler, al nazismo. Así que te recomiendo, como siempre, hacer un tour guiado para conocer más en profundidad los lugares que visitamos y su historia. También tiene muchos museos de arte enfocados en diferentes periodos, museos en general. Pero hay uno que vale la pena destacar, que es el Centro de Documentación sobre el Nacional Socialismo. Que me pareció muy interesante si te gusta indagar en esta parte de la historia. En la descripción te dejo un video sobre Múnich, donde te cuento más sobre este museo y todos los puntos destacados para visitar en la ciudad. Incluyendo la cervecería más famosa de Alemania y el Jardín Inglés, uno de los parques más grandes del mundo. Y ahora de nuevo nos vamos a una de estas ciudades que no son tan conocidas, al menos no para viajeros extranjeros. Yo la descubrí gracias a House Sitting y me sorprendió, no esperaba que sea tan encantadora. Así que si estás recorriendo esta zona en auto, te recomiendo hacer una parada en Ulm. También se puede visitar desde Múnich. De nuevo, si es que te gusta descubrir lugares que se salen un poco del itinerario típico. Destaca en primer lugar su catedral, que se jacta de tener la torre de iglesia más alta del mundo. Es el ícono de la ciudad, pero hay más cosas además de la catedral. Que por supuesto te recomiendo visitarla, además es de entrada gratuita. Pero te invito a perderte en sus pintorescas callecitas, especialmente por el barrio de Los Pescadores. Donde están concentradas este tipo de callecitas y edificios medievales. Entre los cuales destaca este, que ostenta el título de la casa más inclinada del mundo. Está en el libro Guinness, aunque hoy en día, por lo que leí, hay varias que le están haciendo competencia. La ciudad también destaca por ser el lugar donde nació Albert Einstein. Aunque me llamó la atención que no haya un museo o algún lugar destacado que lo homenajee. De esto hablo más en detalle en el video que tengo de Ulm, que te lo dejo en la descripción. Donde te muestro más lugares, incluidos museos y la muralla de la ciudad. Y nos vamos para Berlín. Berlín es de esas ciudades inmensas que están llenas de lugares para visitar, de cosas para hacer, museos de todo tipo. Barrios con diferentes personalidades. Mucha historia, por supuesto. Mucha oferta cultural. Mucha comida vegana. Básicamente hay para todos los gustos. Visité Berlín después de Múnich y no pude evitar compararlas y sentir que Múnich era más bonita. Berlín no me provocó ese efecto wow de decir qué ciudad hermosa, qué bonita. Pero sí me pareció muy interesante. Esto es lo que digo en el video que tengo sobre Berlín. Que me pareció una ciudad más interesante, qué bonita. Y haciendo un súper resumen de lugares que destacan para visitar. Están el Museo Judío, la Puerta de Brandeburgo, el Parlamento, que me encantó poder visitar su cúpula. El Barrio Judío, que hoy en día es uno de los barrios con más onda, como más de moda podríamos decir. Lleno de bares, restaurantes y tiendas. Bueno, hay un montón de lugares para ver en Berlín. Así que te dejo en la descripción el video para que veas todos los lugares. Y un lugar que se puede visitar desde Berlín en el día es Potsdam. Que combina historia, cultura y belleza natural de forma única. Es famosa por su patrimonio cultural. Especialmente por el Palacio de Sanssouci. Que fue la residencia de verano de Federico el Grande, rey de Prusia. Pero no es el único, porque hay varios palacios que junto a sus jardines y parques han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. De hecho, es conocida como la Versalles Alemana por la cantidad de palacios y el estilo de la ciudad. Pero además de estos palacios que destacan en distintos puntos de la ciudad, el casco antiguo en sí mismo vale la pena. Con sus coloridas callecitas y mercados. También edificios llamativos, sobre todo en la plaza principal. Que para donde mires ves fachadas increíbles. Aunque hay que decir que la mayoría de estos edificios son bastante nuevos. Porque tuvieron que reconstruirlos después de la guerra. También hay museos para todos los gustos. Me dio la sensación de que hay muchas cosas concentradas en una ciudad relativamente pequeña. Historia, palacios, parques, museos. En el video que tengo de Potsdam te cuento cómo llegar desde Berlín. Y más detalles sobre cada uno de estos lugares y otros. Y más detalles sobre cada uno de estos lugares.